... Esa es la revista Mercado Medidista que aparece todos los lunes. Señores, ustedes no pueden dejar de leer la revista que aparece con muchos consejos. Precio, ¿ah? Se anda buscando precio, algún producto lo puede hacer. Y como ya les había anunciado, vamos a dar inicio a este minuto emprendedor, pero en realidad que dejó de... En realidad no es un minuto, a nosotros le pusimos así el minuto emprendedor, pero queremos generar este espacio para que ustedes vengan a presentar su emprendimiento, su negocio. Y es por eso que quiero saludar a nuestro gran amigo Pablo Eterovich. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias por la invitación. Tú eres el cofundador y el CEO de Duemint. Exactamente. Duemint. Lindo nombre, te había preguntado qué es lo que es Duemint, pero la verdad es que lo importante es que ustedes tienen una bonita declaración. ¿Qué es lo que hacen ustedes como Duemint? Nosotros automatizamos todo el proceso de cobranza de las pymes en general, desde la emisión de un documento hasta que ingresa el pago del documento. Estamos tratando de clientes, más que nada B2B, que en el fondo les pagan a plazo. Ese es como el concepto. Y todo nace desde el dolor de las empresas, de la cobranza. Sí. Las pymes... Hay un estudio que habla que el 90% de las empresas quiebra por problemas de flujo de caja. Entonces, desde ahí es que nosotros dijimos, oye, hay que solucionar esto, hay que arreglar el problema de la cobranza para las empresas, facilitándole la tarea, que muchas veces el emprendedor, el mismo dueño, el que tiene que hacer la tarea, pierde mucho tiempo. Sí. Y no se enfoca en el negocio. Y se llega con el mal rato también. También se pasan muchos malos ratos. El mal rato son los clientes, a veces son buenos para comprar, porque hay algunos que son malos pagadores. Y ese rol, claro, nadie lo quiere cumplir. Ahora, el tema de ser mal pagador también pasa mucho por un tema de desinformación y poco orden de las dos partes. Entonces, ahí también es donde entramos nosotros en el juego. Ya, y bueno, ¿y en qué consiste así en práctico, en simple, para contarle a nuestro amigo? Yo tengo mi empresa, ¿qué hago? ¿Te paso mis facturas? Sí, nosotros nos conectamos al facturador electrónico. En cinco minutos uno queda integrado al servicio de impuestos internos si uno omite los documentos por ahí o el facturador que sea. Ya, tú tienes la forma de ir a la nube y sacar los documentos. Exactamente, con todos los facturadores. Hoy día ya trabajamos con más de 13 y si no lo tenemos también lo podemos incluir. Y eso queda automáticamente toda la información de venta en el sistema. Correcto. Luego, a partir de ciertos parámetros que configura el cliente, uno va definiendo ciertos plazos. Por ejemplo, bueno, cuando se emite ya va un correo electrónico al cliente. Usted tiene una factura que vence en 30 días más. Aquí puede pagar. Va con el botón de pago. Ah, eso ya. Esa es una innovación. Ahí me estás contando algo que es bastante novedoso. O sea, tú le mandas el correo diciéndole, oiga, usted realizó una compra a tal empresa, tiene que pagar en 30 días, pero además le queremos contar que aquí está su botón de pago. Exactamente. O sea, hoy día empresas tradicionales que venden, no sé, una zapatería que no es un e-commerce, hoy día puede recibir pago en línea, que es lo que se viene aquí adelante a través de nosotros. Bien. Y facilitándole también la tarea al pagador. Que en el fondo cuando uno tiene que hacer una transferencia o pagar con algún cheque, que aparece el mail, se explica en pagar, se acortan un poco los plazos con eso también. Perfecto. Y en el botón de pago, ¿yo puedo pagar con tarjeta de crédito por eso? Sí, tenemos todos los medios de pago, con Servipac, Transbank, y con Cuotra incluso. Sí, pues eso puede ser pensado en la tarjeta de crédito, porque, ok, ya yo me comprometí, yo te compré. Ya te compré un servicio, no sé qué, y me comprometí a pagarte los 30 días. Llegar a los 30 días, se supone que yo quiero tener una buena relación comercial contigo, y a los 30 días ya no te pude pagar en cacha, a lo mejor. Pero bueno, aprieto el botón de pago y te puedo pagar en tarjeta de crédito, ya. Exacto. Una buena alternativa. Y en el fondo te puedo pagar en cuota y a ti al comercio le va a llegar la plata al contado. Esa es como la gracia. Y bueno, como te contaba, por ejemplo, 5 días previos al vencimiento, se envía otro recordatorio. Ojo, esta factura vence 5 días después del vencimiento, y así todo un protocolo que uno puede modificar en los correos con color, el logo, lo que uno quiera, con el nivel de comunicación, que uno quiera con el cliente, un poco más light, un poco más duro, dependiendo de los días, sumar al cliente general en un correo. Claro, se puede hacer todo ese tipo de cosas. No, está bien. Oye, bueno, esta es una muestra más, amigo, de que nos estamos digitalizando, de que este es el camino, lo hemos dicho todo el rato, que este camino es sin vuelta. Estas son buenas, muy buenas herramientas para los empresarios, por un lado, no perder su foco en negocio. Exacto. Si yo me dedico a comercializar, no sé, X productos, vendo hormigón. Bueno, ya, les quiero pasar a tú de mí la responsabilidad de que cobren los documentos, la factura. Y también te viste, de cierta manera. Es decir, ya no eres tú el que está cobrando y muchas veces tiene que estar el vendedor cobrando en empresas que no tienen mucha gente y la relación que tiene que tener el vendedor con el cliente es distinta a la relación que tiene que tener el cobrador con el cliente. Entonces, todo eso nosotros ayudamos a vestir, a ayudar y le hacemos la tarea de facilitarle un poco este proceso que quita mucho tiempo, que es muy relevante, como lo conversábamos al principio, pero que no te quita el foco de lo que tú realmente haces, que es crecer tu negocio. Sí, claro. No, está bien. Está lindo el servicio, está todo perfecto. ¿Cuánto cuesta? Sí, o sea, eso es súper importante. Nosotros estamos enfocados en PyME. Hicimos un producto súper simple, súper sencillo. Tenemos usuarios de toda la edad, no tan tecnológicos, muy tecnológicos. La plataforma es simple y está enfocada en llegar a todo tipo público. Y en ese sentido, tenemos planes súper baratos para las empresas chiquititas que piden hasta 50 documentos, una UF mensual. ¿Eso independiente del monto? Independiente del monto de la factura. Ya, perfecto. Independiente del monto. ¿Hasta 50? 50 documentos cargados dentro de PyME son una UF mensual, más IVA. Ya, o sea, por 27 mil, 28 lucas. Tenemos una empresa detrás que nos está haciendo todo el proceso de cobranza. Y después tenemos otros planes más. Después van subiendo los tramos hasta 150 documentos, 2 UF, hasta 300, 3 UF. Hay una racionalidad absoluta. Es pagable. Exactamente, totalmente accesible. Es pagable. Bien. Oye, Pablo, ya, ok, te contraté. Me gustó el servicio. Bueno, para tener el control, listo alguien que se encargue de hacer esta pega que a mí no me gusta hacer. Yo no soy bueno para cobrar, soy bueno para vender. ¿Qué pasa con el que no paga? Sí, o sea, siempre van a estar los malos pagadores. Y en ese caso, lo que nosotros quisimos hacer fue democratizar un poco las herramientas que tienen las empresas más grandes. y en el fondo, hoy día, a través de un solo clic, uno puede enviar una factura, un documento a cobranza extrajudicial. Y cobranza extrajudicial que no tiene ningún costo inicial, es decir, yo la mando y se empiezan al tiro las gestiones por una empresa experta que se llama Ciclo Group, experta en cobranza, con abogados, con todo el tema. Y que trabajan de la mano con usted. Trabajan de la mano con nosotros, tenemos una alianza y se envía el documento a un clic, empiezan las gestiones por el lado de ellos y incluso tienen la opción de publicar en Dicom. Uno no ha pagado ningún peso por este proceso y puede incluso uno publicar en Dicom al cliente que está en este proceso y nosotros solamente cobramos ahí un porcentaje de la factura si se recupera la plata. Si es que no se recupera la plata, nosotros no cobramos absolutamente nada por ese proceso. Entonces, es un beneficio y queríamos democratizar un poco esta herramienta porque si uno tiene una factura, no sé, de 50 mil pesos, uno se acerca a cualquiera de estas empresas de cobranza y tiene que pagar... Te cobran 60. Te cobran 60. Por recién partir el proceso. Sí, es verdad. Publicar a Dicom vale otros 70 mil pesos. Hoy día no se paga absolutamente nada con eso a través de nuestra plataforma y nosotros solamente cobramos en base al recupero. Al recupero. Exactamente. Está bien, excelente. Oye, me imagino que... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con esto? Nosotros ahora en abril estamos justamente cumpliendo dos años desde nuestro lanzamiento. ¿Cumpliendo dos años? Dos, dos, dos. Dos años. ¿Tiene ya una estadística de cuánto es la tasa de recuperación que tienen? Sí, mira, nosotros hoy día... ¿Ese cobro, digamos? Nosotros hoy día ya trabajamos con más de 350 empresas y nos ha ido súper bien, estamos súper contentos y hemos visto que en algunos casos, dependiendo de la industria, del rubro, en algunos casos hemos logrado aumentar la efectividad de cobro hasta en un 70%. Bien. También tenemos análisis y queremos empezar a sacar informes respecto a cómo funcionan las distintas industrias, cómo han ido mejorando las tasas hoy día también con el trabajo que hace el gobierno con la ley de pago de 30 días, también un apoyo que nosotros también nos sumamos. Vamos todos, Payan, necesitamos que nos paguen y para eso se configuraron ustedes súper bien. Oye, te tengo que hacer el guiño, Pablo. ¿Qué pasa si la gente te llama a través del programa? De todas maneras. Ya, algún descuento, póngale, póngale. Si nos llaman y comentan Mercado Mayorista TV, vamos a tener un pequeño regalito ahí para los clientes. Muy bien, Pablo, te quiero agradecer. Tú de Mint con nosotros. Si no sabes cómo ubicarlo, ubícalo a través del WhatsApp que tenemos acá. Nosotros les pasamos el dato. Vamos a seguir disfrutando de este Mercado Mayorista TV. Vamos a saludar y vamos a ver este consejo que tenemos para ustedes.